lo primero que vamos a necesitar es cemento blanco suele venir en polvo y vosotros solo tenéis que seguir las instrucciones del fabricante mezclándolo con agua y si lo queréis más consistente le añadís cola blanca y agua plasta a partes iguales también necesitaréis un molde de silicona yo para estos albamanteles de conchas utilizo uno redondo porque me parece que queda mejor pero podéis utilizarlo también cuadrado o de la forma que más os guste y por último necesitaremos trocitos de conchas no utilizaremos conchas enteras porque como veis los trocitos van a quedar más planos que una concha entera y no queremos que el salvamanteles tenga demasiadas curvas hacia arriba porque no sería muy fiable ni muy estable colocar algo encima así que vamos a empezar a hacerlo, es muy simple lo primero es echar el cemento ya preparado dentro del molde de silicona no lo hagáis muy finito para que sea más resistente como mínimo calculad un centímetro y medio de grosor cuando hayamos echado la cantidad que queramos vamos a quitar un poco el molde para que la superficie quede uniforme y ahora ya podemos ir colocando las conchas de una en una como más nos guste una vez puestas las conchas solo tenéis que dejar secar 24 horas y pasado ese tiempo lo podéis desmoldar ya veis que con el molde de silicona es muy fácil sacarlo para suavizar los bordes vamos a raspar un poco con un cúter a mi me gusta dejarlo en blanco pero si lo preferís podéis pintarlo del color que queráis ya sabéis que yo os doy la idea y vosotros lo personalizáis como mejor os parezca para que no se raye la superficie sobre la que lo vamos a colocar es aconsejable que le peguéis unos protectores en la base si son unos puntitos como los míos lo mejor es poner justo tres ya que así nos aseguramos de que la pieza no cojea y este es el resultado también podéis combinarlo con los posavasos de conchas que os he enseñado hace tiempo y que los hago reciclando tapas de botes os dejo el enlace por la pantalla y en la cajita de información ¡Suscríbete al canal!